Nos acercamos ya de modo inmediato al Domingo de Ramos, al inicio de la Semana Santa, de la Semana Mayor y es una oportunidad para practicar ese silencio amoroso a Dios, para dialogar y profundizar en el misterio de nuestra fe y le pedimos a Dios que sea un tiempo de gracia y de bendición para todos, para que haya conversiones, para que nos enamoremos más de Dios y para que seamos más cristianos, católicos y que Jesús toque muchos corazones, toque los corazones de las personas, que toque su alma. Un cristiano no vive con sus cositas. Mañana tendremos la fe, la palma y la palma es un signo grande de nuestra madurez y la fe de que ya tenemos columna vertebral y que podemos caminar al lado de Jesús aprendiendo de Él. Es un signo público de nuestra fe. Mañana no nos dé pena traer la palma, bendecirla y manifestar nuestra fe. Una iglesia más grande, más fuerte, más numerosa y más santa. La persona que lleva la palma, en ella no va a entrar el pecado, la muerte. Es una lucha. Y colócala en tu casa, en tu finca, porque significa que en esa familia de cristianos no entra el demonio y por eso lleva la palma. Cristiano público significa que no debemos escandalizar a los demás, que debemos cambiar, ser humildes, generosos, bondadosos, agradecidos, ser socios y amigos de Dios. Ya no los llamo siervos, sino amigos. Porque es difícil cuando uno dice que es cristiano y roba, peca, se emborracha, se droga, maltrata, habla mal de los demás, maldice, reniega de la vida, no tiene esperanza. Es decir, se escandaliza cuando sufre, no perdona, le hace mal al otro en su fe por ser subjetivo. Mañana en la procesión gritaremos Hosanna muchas veces, porque nosotros seremos los protagonistas, seremos los protagonistas de nuestra fe, del Evangelio, porque el Evangelio, la pasión de Cristo, fue escrita para nosotros, para vivir nuestra fe, para actualizar el misterio de nuestra fe. Porque somos como perro, podemos estar diciendo Señor, Señor, y luego escapamos. O como Judas, diremos, seré yo, y luego se ahorca. No podemos vivir con hipocresía la fe, porque sería una fe muerta. Muerta. No podemos marginar a los pobres, porque sería una fe muerta. El Señor nos está pidiendo que quitemos toda pierna del corazón, toda hipocresía, envidia, odio, tristeza. Dejar que Jesús encienda nuestra vida. Dijitos, veremos la cruz, por muchas partes, muchas familias, muchos niños, muchos jóvenes, llevarán la cruz, llevarán la palma. Pero entendamos que debemos estar con Jesucristo. La palma es el último signo, y el último de la cruz, de nuestra propia vida, la cruz gloriosa, el árbol de vida eterna, este nello se vuelve en un árbol. Esta cruz que nos espanta es cruz de vida eterna. Nos une a Jesucristo. La cruz, durante esta Semana Santa, nos salará, nos dará sabor a la vida. En Jesús, ningún sufrimiento es insentido. Por eso, la palma, en la historia de la Iglesia, nos habla de los mártires. El rato de los mártires, porque han entregado su vida. Por eso, los invito a leer el Apocalipsis, en esta Semana Santa. A leer la boda del Cordero. A leer, como todo el Apocalipsis, nos habla de la Santa Eucaristía. Y nos lleva a la Cena Pascual, a la Cena del Señor. Nos habla de esta multitud de gente, multitudes de personas, que van con palmas, alabando al Cordero de Dios. Los mártires han manifestado públicamente la fe, y por eso han sido asesinados. Han preferido una muerte violenta a perder la fe. Porque nuestras mejores batallas son de rodillas delante de Dios. Sustituye la palma vieja por la palma nueva. El sábado santo, los invito a traer las palmas viejas para quemarlas, para guardar esta ceniza santa. Y la palma nueva, colócala en la puerta de tu casa. Colócala a la entrada de tu finca. Colócala en un lugar visible. Porque el fuego de la Pascua debe quemar la palma, porque es bendito. Nuestro sillo Pascual está dedicado a San Gregorio. Y durante estos días lo encenderemos solo al final de la misa. Para aquellos que han traído sillos, lo encendan de allí. Y lo bendeciremos en la Vigilia Pascual. Cada año gastamos dos sirios. Dos sirios pidiéndole al Señor liberación, sanación y evangelización para los pueblos. Los hermanos que quieran llevar su palma y tenerla como signo en su casa, quiero que ya sepan que ese signo es público. La palma no la tomes como un amuleto, un talismán. No la tomes como idolatría. Porque algunos piensan que la palma es para darle cuenta a los espíritus. O tiene alguna cosa mágica para la hechicería. Para espantar los demonios del marido. O los amantes, o las amantes de las relaciones matrimoniales. O algo de ocultismo, animismo o adivinación. No, esto sería horroroso en los católicos. Porque si hacemos esto delante de Jesucristo, nos ganaremos la muerte eterna. Es un signo delante de la gente. Y ojalá que lo verán tus vecinos y te van a preguntar. ¿Y esta palma para qué? ¿O por qué usted pone esto? O si el bien colombiano le preguntó, o le va a preguntar. ¿Cuánto le vale? ¿Cuánto le valió la palma? Porque hasta allá llegan las preguntas de muchas personas. O te van a preguntar. ¿Qué es esto que usted puso en la puerta? ¿Qué es esto que usted puso en la entrada de la finca? ¿Qué es esto que usted puso en su moto, en su automóvil? ¿Qué es esto? Responderás. Es un signo. Es un símbolo de que mi familia es cristiana. Ya ha vencido la muerte. Ya ha vencido al demonio. Y lo vas a invitar a la Eucaristía. Lo vas a invitar a ser mejor cristiano. Es invitar a tener la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, purifiquémonos en este tiempo de idolatría, de magias. Pensar que esto, la palma, sea un talismán. Quitarnos ese paganismo porque sería mejor que no la lleves. Quiero llevarnos a la fe. Que den un paso. Que den los signos de la fe. La fe verdadera. Salir de esa religiosidad que yo me porto bien y no voy a misa. De que yo me porto bien y Dios me da lo que pido y lo bueno. O si me porto mal, me castiga. Estas ideas antiguas y paganas son de un Dios que te inventas. De una caricatura de Dios que no existe. Madurez en la fe significa nuestra palma. Y entre más alta la palma, más madura la fe. Este signo ayuda a madurar. No sigamos siendo infantiles en la fe. Maduremos. Para mí es difícil decir, tú llevas la palma. Tú no, tú sí, tú no. No, sería terrible. Generaríamos envidias y celos. Discordias. Por eso quiero que todo mañana hagamos una profesión pública de la fe. Que sea una multitud la que inicie la procesión de los ramos. Y que tú la lleves. Porque vas a manifestar la fe. Vas a manifestar que Cristo es el Rey. Que Cristo reina en el universo. Que es el Rey, no solo de la tierra. Que no es una construcción social o cultural. Que es Dios. Jesús, el Rey de los pobres. Dichoso los que ven a Jesús en el rostro de los pobres. Bienaventurados los ojos que ven a Jesús en los más pobres. Amén, 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 amén. Vamos a colocarnos de pie. Y vamos a profesar nuestra fe diciendo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Que fue concebido como la iglesia del Espíritu Santo. Padeció con el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sustentado. Descendió a los infiernos. Y al tercer día resucitó ante los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Amén, amén, amén. En un momento de silencio pídele a Dios, al Rey, por los más pobres, por los más necesitados. Por los que sufren. El Rey de los pobres, de los humildes, de los que sufren, de los que lloran, de los que viven tristes. Que el Señor redima a nuestro pueblo y a nuestras comunidades. Que se encienda la fe, que se active la fe, que se despierta la fe de nuestro pueblo. Algo grande va a suceder en todas nuestras vidas. Cristo ha muerto y ha resucitado. En un momento de silencio, ahora pídele al Señor.